Entonces, a la pregunta de Ignacio Algunos les va a tocar Por ejemplo, este grupo tiene un cilindro hidráulico Ah, pero es un cilindro hidráulico ¿Será un repuesto universal? No, para nada, es un repuesto específico Entonces usted lo tiene que ir ordenando Una pregunta Es necesario que tengamos Una cantidad de stock requerido ¿Podría ser uno como liquidación? Usted lo ve Y tal como dice usted Tal como dice Fabián Una empresa cree que va a tener 50 tecles Difícil, a lo mejor tengo 50 ahorros O más Entonces usted también puede decir ¿Cuánto de cada uno de estos elementos hay en bodega? ¿Ya? Ustedes aquí Ustedes se ponen a pensar ¿Qué bodega están trabajando solamente? Que yo le entrego los Elementos que están en la bodega ¿Ya? Y cualquier consultita obviamente ¿Ya? Me lo hacen saber ¿Ya? Por un correo O como nos vamos a volver a juntar El próximo El próximo El próximo jueves ¿Ya? Como nos vamos a volver a presentar el próximo jueves Ahí Podríamos Acordar alguna Alguna consulta Les voy respondiendo a alguna consulta Entonces ¿Dónde está esta tarea? Esta tarea ustedes la encuentran ahí en el aula Gestión de mantenimiento Donde dice gestión de inventario ¿Ya? Dice gestión de inventario Abajito dice Tarea de inventario coeficiente 2 La fecha de entrega ¿Ya? Y Y las condiciones Aquí al interior Usted va a ver la planilla que les estoy mostrando Entonces Me envían por el chat Por favor me envían por el chat Los grupos ¿Ya? Los grupos que tienen ustedes de De integrantes Y así yo les digo Mira el grupo Del Rodolfo Es el grupo A Y él Trabaja con los ítems Que estaban en el grupo A ¿Ya? Yo los Los voy a dejar que me escriban por mientras Y se organizen Voy a detener esta parte Para que ustedes me puedan indicar En el chat ¿Quiénes son? ¿Ya? La idea es que si lo necesitan Me lo piden ¿Ya? ¿Ya muchachos? Eh Siendo Las nueve ¿Ya? Siendo las nueve Vamos a ver La última temática ¿Ya? De esta asignatura ¿Ya? La última temática de esta asignatura ¿Ya? Y aquí ya nos perfilamos Para Para dar el cierre ¿Ya? El cierre Y Y Y Y prepararnos para el certamen ¿Ya? Para el certamen dos ¿Ya? Esto tiene que ver con las políticas ¿Ya? De Voy a cerrar un poco En el pasillo pasa mucha gente Y se escucha El sonido ¿Ya? Esto tiene que ver con las políticas ¿Ya? De mantenimiento Que van a existir En las diferentes empresas ¿Ya? Independiente Independiente El tipo de empresa ¿Ya? Usted va a poder Estar trabajando En una empresa minera En una empresa de producción ¿Ya? En un servicio técnico ¿Ya? Y Lo que tenemos que tener claro Que hay unas políticas Que se han ido Eh Puliendo a través de las décadas ¿Ya? Imagínense que Este Este Tipo de mantenimiento Que es el mantenimiento central En la confiabilidad Más conocido como ERCM Nace Con la industria Aeroespacial ¿Ya? La industria Asociado A A la NASA Los primeros viajes Al espacio Ellos Se dan cuenta que Muchos De los componentes Que tienen los transbordadores ¿Ya? Pueden existir algunas fallas ¿Ya? Que En condiciones normales Ese componente Nosotros no podemos saber Si está o no está con falla ¿Ya? Es muy interesante eso porque Hay muchos componentes Que En el día a día Cuando El sistema está funcionando De manera normal ¿Ya? No sabemos cómo Evidenciar Si ese componente Está en un buen O en un mal funcionamiento Cuando sabemos Si el equipo O ese componente Tiene un mal funcionamiento Es justamente Cuando las condiciones Del proceso Del equipo Empiezan a ser Anormales Por ejemplo Un aumento de presión En una caldera ¿Ya? Tenemos una caldera Y la presión Dentro de la caldera Empieza a aumentar 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 En condiciones Anormales ¿Ya? Y ahí se tiene que activar Una valvulita De seguridad Y ese día La valvulita De seguridad Tiene una falla ¿Ya? Entonces eso Es una falla Oculta Y lo que apunta Una de las grandes Eh Eh Preocupaciones Que tenía esta empresa De los pacientes Que ningún componente Fuera a fallar Ni menos esos componentes Que no nos avisan De que está fallando Porque hay otros componentes Que sabemos Que va a fallar Una correa Que empiece A A cristalizarse Va a entregar Un sonido extraño Medio Medio Metálico ¿Ya? Un Un neumático Que veamos Que se le está yendo El aire constantemente Ya no está avisando ¿Ya? Que haya Eh Se haya desgastado De manera acelerada No está avisando Que en algún momento Va a fallar ¿Ya? Eh Hay componentes Un rodamiento Que tiene una picadura interna Va a generar Cierto Cierta vibración Un desbalanceo También es señal De una falla Pero hay otros Componentes Que no ¿Ya? Entonces Esta metodología Es transversal La metodología Del RCM El mantenimiento Centrado En la confiabilidad Es una metodología Transversal Pero que se preocupa De las fallas Ocultas También Cosa que antiguamente En otros No lo tomaban En cuenta Porque no se hacía Mucha medición De esto ¿Ya? Entonces El mantenimiento Centrado En la confiabilidad Es una metodología Utilizada para determinar Que se debe hacer Para asegurar Que cualquier activo físico ¿Ya? Continúe llevando a cabo Su función Cada equipo Que nosotros tenemos En nuestro proceso productivo ¿Ya? Tiene ¿Ya? Una función Por algo está ahí ¿Ya? Ese equipo Alguna razón Usted lo dejó En este proceso productivo Que por ejemplo Su proceso productivo Son esos Tres equipos ¿Ya? Este El primer equipo ¿Ya? El primer equipo Ya recibe Materia prima ¿Ya? Esa materia prima Lo toma A mi activo Número uno Le hace una transformación Luego Lo entrega Al Eh Activo Número dos Como un producto Semi terminado Luego lo entrega Al producto Al equipo tres Como un producto Semi terminado Y el producto Y el equipo tres ¿Ya? El activo tres Finalmente Entrega El producto final ¿Ok? Entonces Tengo Materia prima Pasa por el equipo Uno Pasa por el equipo Dos Por el equipo Tres Y sale un producto De aquí Del uno Al dos Se entrega Un producto Semi terminado Entonces Nosotros vemos Por qué Empezamos a analizar Por qué el equipo Dos está aquí ¿Qué es lo que hace? Bueno El equipo dos ¿Ya? Toma este producto Semi terminado Que puede ser Concentrado de cobre Mineral Una carrocería Una carrocería ¿Ya? Puede ser El blog Estamos armando Un motor Por ejemplo Y él recibe El blog Y le hace Tratamiento Ya De rectificado ¿Ya? Lo que fuese El equipo que fuese ¿Ya? Él está ahí Para generar Un trabajo Y ese trabajo Tiene ciertas condiciones O sea Yo quiero que reciba Este material Este producto Semi terminado ¿Ya? Y le agregue Cinco perforaciones Le haga cinco perforaciones ¿Ya? O que lo rectifique ¿Ya? Eh De tal manera Con tal acabado ¿Ya? En tantos minutos Porque yo Tengo que tener También Asociado de que Esto tiene que hacerse En un tiempo establecido Porque En mi proceso Mientras yo genere más Obviamente soy más eficiente Entonces La función Tiene que ver Con eso Con ¿Qué hace este equipo? Y cómo lo tiene que hacer Para que digamos Que el equipo Está desarrollándolo De buena manera ¿Ya? Porque a lo mejor Imagínense que se fuera Una bomba Centrífuga ¿Ya? Fue una bomba centrífuga Y la bomba Centrífuga Tiene Una capacidad ¿Ya? De doscientos litros Por minuto ¿Ya? ¿De qué? De un fluido ¿Ya? La función Es esa Bombear Del estanque A Al estanque B ¿Ya? Un líquido A doscientos litros Por minuto Esa es su función Pero podríamos tener Una falla Y uno Cuando Escucha falla Yo creo que Todos Todos Lo primero que se viene Es que Usted dice Ah El equipo se detuvo O sea La capacidad Fue igual a cero Correcto Esa es una falla ¿Ya? Y el mantenimiento Centrado En la confiabilidad A esa Le llamo Una falla Total Pero también Dice Ojo Hay Otros tipos De falla Que hace Que tu equipo Siga funcionando Pero no a la capacidad Que tu lo diseñaste O que tu lo compraste Entonces ¿Por qué tu A esto Que esta bajando Su capacidad De doscientos A ciento veinte litros Por minuto Tu no le llamas Falla ¿Ya? Aquí El RCM Dice No, no Aquí usted tiene una falla Solamente que le vamos a llamar Una falla Parcial ¿Ya? Una falla parcial Significa Que el equipo Sigue funcionando Pero no a las condiciones Que nosotros deseamos ¿Ya? No a las condiciones Que nuestro cliente desea ¿Ya? No a las condiciones Que el usuario desea El usuario desea Que esta bomba Funcione a doscientos litros Por minuto ¿Ya? Pero esto no es mágico No es Bajó por A ciento veinte Por algo mágico Sino que La bomba En su momento Dio algún aviso Empezó a aumentar La vibración ¿Ya? Empezaba A ver Alguna Vibración Que los mismos operadores Se dieron cuenta Un ruido extraño En otro equipo Alguien Escuchó Un Un sonido Medio metálico Un chirrido Y esos son señales Que te dicen Ojo Ojo acá Que el El sistema Está pronto A fallar Entonces El RCM El RCM O mantenimiento central En la confiabilidad ¿Ya? Se fundamenta Se fundamenta En el siguiente cuadro Así nosotros tendríamos Que organizar Un RCM Primero Juntamos el equipo De trabajo Los miembros Tal como hicimos La lluvia de IPEA Exactamente lo mismo La gestión Del mantenimiento No es Un trabajo Individual No es un trabajo Individual Es un trabajo Grupal ¿Ya? Se hacen Actividades grupales ¿Ya? Luego Como yo tengo Tantos equipos En mi Proceso productivo ¿Ya? Tengo 20 equipos Tengo que elegir Uno de ellos ¿Con cuál Voy a dar inicio? No puedo iniciar Con cualquiera Voy a tratar De que El equipo Que vaya a elegir ¿Ya? Sea Un equipo Que tenga Un alto impacto En el proceso ¿Ya? O sea Yo puedo Seleccionar El equipo Que falla El que más Falla Y por ende Me detiene Todo el proceso Constantemente Bueno Ese es un equipo Que tiene Una alta frecuencia Y además Tiene una alta Consecuencia ¿Ya? Cuando hablamos De esta jerarquización Lo que tratamos De buscar ¿Cuál es el equipo Crítico Que me lleva Una alta frecuencia De falla Y una alta Consecuencia De falla La consecuencia De falla Mírelo Desde el punto De vista Cómo ese equipo Cuando falla Me impacta Mi negocio ¿Ya? Me impacta Mi proceso Productivo Profe Si ese equipo Falla Le detiene El cien por ciento Del proceso Productivo Es más Le detiene La planta Ah Y entonces Tiene una Una consecuencia Altísima Profe Ese equipo Cuando puede Cuando está operando Cuando falla Me puede De electrocutar A un viejito Entonces Su consecuencia Es muy alta ¿Ya? Profe Ese equipo En caso de Generar alguna Falla Normalmente Se derrama El aceite Y me deja Un problema De medio ambiente Tremendo Entonces También Es un equipo Que tenemos Que prestarle Más atención ¿Ya? Porque es un equipo Que me genera Alta Consecuencia Alguien me podría decir Profe Ese equipo Tiene una Consecuencia Súper alta Pero su frecuencia De falla Es muy bajita ¿Ya? Eh No nos vamos a dejar Ese equipo Como Un equipo De los primeros En el listado De criticidad Pero Va a quedar Dentro De los top De fall ¿Ya? Porque Su Consecuencia Es demasiado Alta Para ignorarla ¿Ya? Solamente Que falla poco Si Hemos hecho Mucho trabajo ¿Ya? Para que esa Frecuencia De falla Vaya bajando Ahora Si tengo Un equipo Que falla Harto Su consecuencia Alto Olvídate Si se va a estar En el número Uno ¿Ya? Eh La consecuencia Siempre Lo asociamos Al medio ambiente A la seguridad Al impacto En la producción ¿Ya? Este es un trabajo ¿Ya? Que se hace Eh Desde La gerencia Porque tiene que saber Cuáles son sus activos Críticos Y hay muchas Normas ¿Ya? Que la misma Empresa Eh Se tratan De certificar Como la 9001 La 55001 Eh En donde Esas normas Le exigen Que la empresa Tenga Un modelo De criticidad De su activo ¿Ya? Y saber Qué tiene que hacer La empresa En caso De que falle Uno de su activo ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones? Y aquí Y aquí Está El RC Una vez que usted Jerarquizó Dejó en el listado De Todo su equipo ¿Ya? Y se dio cuenta Que estos Estos fueron Los más críticos Uy Estos fueron Los más críticos Los primeros Cuatro Fueron los más críticos Usted va a elegir Uno de ellos Se va a decir Mira Este equipo Este activo ¿Ya? Esta máquina Nosotros lo vamos a elegir Para desarrollarle El mantenimiento Centrado En la confiabilidad ¿Ya? Este va a ser El equipo Que vamos a desarrollar Todo el proceso ¿Ya? Seleccionamos El equipo Tal como dice Ahí Luego Determinamos El contexto Operacional El contexto Operacional Muchachos Es lo mismo Que yo les pedía ¿Ya? En los ejércitos En el En los Eh Trabajo En el trabajo Anterior En donde Algunos Describieron Muy bien El contexto Operacional Pero el contexto Operacional Siempre Quedamos cortos ¿Ya? ¿Por qué? Porque el contexto Operacional Me tiene Tiene que ver Con el clima Con el medio ambiente ¿Ya? Con las condiciones Climáticas Atmosféricas De temperaturas Máximas Temperaturas mínimas De los turnos De trabajo ¿Ya? Si se trabaja Catorce por catorce Siete por siete Si el trabajador Eh Llega a su casa Todos los días O se tiene que ir A un campamento Que las condiciones Son prácticamente Como un hotel ¿Ya? Pero otra En otras empresas No son como hotel ¿Ya? Hay 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 faenas mineras Que Que tú llegas Y te dices Ah te tocó quedarte En el Hilton ¿Ya? Porque El hotel Ahí Ese campamento Tienen Mesas de pool Tienen gimnasio Son increíbles Pero hay otros Pero hay otros Que son faenas Obviamente Campamento Que es llegar A dormir Y en esa En esa habitación Eh Está Es para dos personas Tu turno Y tu contraturno Entonces uno sale Y el otro llega A otros Tienen camarote ¿Ya? Eh Y eso Obviamente Que un trabajador Descanse ¿Ya? De buena manera ¿Ya? Significa que al otro día Va a tener toda la energía Para trabajar De buena manera también Ahora si ese trabajador ¿Ya? No descansa Porque tiene Un Un baño compartido ¿Ya? Para por diez viejitos Entonces él llegó con sueños Y quiere dormir Pero tiene que hacer la fila Para Eh Ir a hacer sus necesidades Antes de ir a acostarse Y tiene que esperar A los otros diez Ahí fácilmente Va a estar esperando Una hora Una molestia Una desmotivación Que sí Aunque usted no lo crea Si afecta Eh Que un equipo Tenga más falla Que otro Yo puedo tener El mismo equipo ¿Ya? Puedo tener El mismo equipo En En una faena A Y en una faena B Pero en la faena A Me genera menos falla Y uno dice ¿Por qué si Los mismos equipos Se compraron el mismo Baño En la misma marca Mismo modelo Eh Los trajeron el mismo día Los chamandar al mismo tiempo ¿Ya? Ojo De tu contexto operacional Mira acá estos viejitos Donde descansan Mira estos de acá Donde descansan Estos viejos Están en un hotel De cinco estrellas Esto con suerte Le alcanza Dos estrellas Esa pieza Del campamento Hay Un Un problema Ahí de descanso De relajo Los de acá Eh Después de su turno Dicen Ah Oye Hagan una partida De pulso Se matan De la risa Motivados Para trabajar Al otro día ¿Ya? Entonces condiciones Eh Que son externas Y le llamamos Este contexto operacional También tiene que ver El equipo Me puede fallar más Si en la faena A Las pendientes De trabajo De ruta ¿Ya? Son tres grados más ¿Ya? O O el kilometraje Que tiene que ir Este equipo O O los baches Que tiene Este camino De la faena A Con la faena B Son Más agresivos La faena B Téngalo claro Que El equipo De la faena B Va a tener Mucha más falla Que el equipo De la faena A Porque La faena A Se ha preocupado De tener Motoniveladora Bulldozer Que van arreglando Los caminos Constantemente Le echan un Fito Estabilizador A la ruta Para que La ruta No haya Baches Que quede Prácticamente Como Una especie De De pavimento ¿Ya? En cambio Acá Con suerte Tienen Un 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 Pequeño Bulldozer Chiquitito Uno de esos Que le llaman Los patos Que De una vez Al mes Pasa Por Por las rutas Para Tratar de sacar Una que otra Roca Que está molestando Ahí Pero No es lo mismo No es lo mismo Es más En algunos lados Por ser Trabajo Cielo Abierto Y hay Más Lluvia Que en Otras Partes También Los caminos Son más Agresivos Entonces La cantidad De lluvia También Me ayuda A elaborar Mi contexto Operacional ¿Ya? Entonces Una vez Que uno Desarrolla Ese contexto Operacional Que puede ser Muchacho Hasta El tema Del COVID ¿Ya? El COVID También Está presente Para Esta asociación Del contexto Operacional ¿Ya? Se define La función Principal De este equipo ¿Ya? Este equipo Tiene una función Principal ¿Cuál es? Es trasladar Mineral Desde La zona De carguillo Que lo Va Llenando Una pala Mecánica Y transportar Desde la zona A A la zona B Donde hay Un chancador Primario ¿Ya? Esa es su Función Principal No Le falta Más Profesor ¿Qué falta Entonces? Tiene que Transportar Doscientos Ochenta Toneladas Por cada Viaje A una Velocidad Promedio De cuarenta Kilómetros Por hora Y eso Cuando yo Hablo de esa Función Principal Con esa Identificación De parámetros Que le di Velocidad Carga ¿No? A lo mejor Tengo una cinta Transportadora La cinta Transportadora Va desde la zona A a la zona B Y tiene que Transportarme Veinte toneladas Por hora Profe Hoy día Nos dimos cuenta Que está Transportando Doce Toneladas Por hora Tiene Entonces Una falla Hay que buscar Esa falla ¿No? Porque ya No está cumpliendo Tu propósito ¿No? Profe El camión Se detuvo No está No hay ¿Cómo moverlo? Tiene una falla Obvio Tiene una falla Total La cinta Transportadora Tenía una falla Parcial Entonces nosotros Una vez que Definamos Esa función Con sus parámetros Propios Ojo Para que no se asusten Yo quiero que usted Lo tenga como Conceptos ¿No? No vamos a hacer Un trabajo De desarrollo ¿Ya? No vamos a hacer Un trabajo De desarrollo De De la aplicación De un RC ¿Ya? Porque es demasiado Trabajo Una aplicación De De desarrollo Yo les puedo Preguntar Conceptos ¿Ya? Que es Le puedo dar Un ejemplo Viene Yo lo estoy asumiendo Como en un certamen ¿Ya? Usted tiene un equipo Que funciona A 200 kilómetros Por hora De forma Promedio ¿Ya? Pero hace dos semanas El equipo Está a 80 kilómetros Por hora ¿Qué tipo De falla Tiene? ¿Ya? ¿Qué tipo De falla Funcional Tiene? Ah, profe Tiene una falla Funcional parcial Esas preguntas Voy a hacer ¿Ya? De caso De caso ¿Ya? En estos casos Se ve Obviamente Que usted Entiende El concepto ¿Ya? Pero no le voy a preguntar Defina Lo que es una falla Funcional No, no, no No van a ser Esas preguntas ¿Ya? De caso De caso Entonces Como conozco Mi función Principal Yo voy a saber Que mi función Principal Se puede Puede generarse Una falla Pero no Solamente Una falla Funcional Total Que significa La detención Completa De mi equipo Sino que también Puedo tener Una falla Funcional Funcional Parcial ¿Ya? Que significa Una falla Funcional Parcial Que mi equipo Se sigue moviendo Sigue generando El producto Pero no A las condiciones Que yo quiero No a las condiciones De tiempo De calidad A lo mejor Yo estoy Funcionando En un proceso Productivo ¿Ya? Y Y sigo generando Lo mismo Que genero Todos los días ¿Ya? Ah, no tengo Ninguna falla Y después Mi cliente Me dice Oye, mira Te tengo que Rechazar Este producto Porque está Deteniorado Está malo Está fuera De margen Fuera de De tolerancia Y ahí Nos damos cuenta Que tenía Una falla ¿Ya? Y esa falla Era una falla Funcional Parcial Porque Generamos Productos Pero no Con las especificaciones Que espera Mi cliente Entonces ahí Empiezo a buscar ¿Cuál fue El evento Muchachos? ¿Cuál fue El evento Que me generó Esa falla Funcional Esa falla Funcional Total ¿Qué evento Me ocasionó Que mi camión Se haya quedado Detenido? El evento Ah, profe El evento Ya sé Lo que el evento Puede ser La rotura De una manguera Hidráulica Correcto Esa rotura De manguera Hidráulica Ya Al romperse Hizo que se Detuviese Mi equipo Profesor Y para la parcial Mire, recuerde Teníamos una cinta Transportadora Que tenía Que tenía que Mover 20 kilómetros Por hora Y hoy día Solamente generaba 12 kilómetros Por hora ¿Qué pudo haber sido? Y empezamos a ver Ah, mira Hay un Travamiento En los Rodamientos ¿Ya? En los Rodamientos De El motor Motriz Que hace que Esta cinta Transportadora Gire O algún Travamiento En alguno Polines ¿Ya? Entonces Eso hizo que Fuera bajando El rendimiento De mi cinta Transportadora ¿Ya? No ocasionó La detención Pero sí bajó De 20 A 12 Toneladas Por hora ¿Ya? Entonces Ese Travamiento De ese Rodamiento Es el Evento Que me Ocasionó Eso Muchachos Esos Eventos Que le Comenté ¿Ya? Son Los Modos De Fallo ¿Ya? Los Modos De Fallo Los Modos De Fallo Son Los Eventos Eventos Que ocasionan ¿Ya? La detención El Evento Que ocasionan Una baja En el rendimiento De mi ¿Ya? Y estos Modos De fallo Hay que buscarlo ¿Ya? Hay que buscarlo Y analizarlo ¿Por qué se están Ocasionando? ¿Ya? Y ahí Hay estrategias Hay algunas estrategias ¿Ya? Asociado A la Búsqueda De esos Modos De fallo ¿Ya? Y Veo la Causalidad ¿Qué ocasiona Ese modo De fallo? ¿Qué ocasiona Que ese Que ese Esa Máquina hidráulica Se haya Roto ¿Qué ocasiona Que ese Rodamiento Este Trabado? Y ahí En esta Parte Usted En esta Parte En esta Parte Disculpe Aquí En la Causalidad Ahí sí que sí En la Causalidad Ahora sí En la Causalidad Usted lo puede Desarrollar Con un Análisis Causa Raíz Lo mismo ¿Ya? Que generó En esa Tarea El mismo Procedimiento Para saber Bien que ese Modo de fallo ¿Qué es lo que Lo está Ocasionando? ¿Ya? La falta De una Marca Más Prestigiosa Y por lo mismo Estamos usando Elementos O estamos usando Mangueras Alternativas Y por lo mismo No me duren Nada ¿Ya? O Los viejitos Cuando hacen La instalación No tienen Las competencias Para Desarrollar Bien Esa Esa Actividad ¿Ya? Independiente Una u otra ¿Ya? Voy a poder Solucionarlo Desde ahí ¿Ya? De mejorar La herramienta De mejorar La capacitación Etcétera Todo lo que Ustedes hicieron En el IChicagua Por ejemplo ¿Ya? O O En la Lluya De ideas Esto también Se puede resolver Con los cinco ¿Por qué? ¿Ya? Pero lo importante Es que ya Sabemos ¿Ya? El evento Que ocasionó La detención De mi equipo O la Baja de rendimiento Rotura De manguera Fractura De algún eje Eh Desgaste De algún Sello ¿Ya? Etcétera ¿Ya? Esos Son nuestros Modos de falla Una Para la Lubricación Luego Determinamos Los efectos Y la Consecuencia De ese Modo de fallo La Consecuencia ¿Ya? Tiene que ver Con el dinero Con el costo Lo que me Saldría Que ese Equipo Falla ¿Ya? Lo que me Sale ¿Ya? En caso De que ese Modo de fallo Que estoy Pensando En analizarlo En ver Que podría Ser ¿Ya? ¿Cuánto Me costaría En caso De que se De ese Modo de fallo Porque aquí Muchachos Nosotros Vamos a Generar Una lluvia De ideas De los Diferentes Modos De fallos Que se Pueden Dar ¿Ya? Profe Esto Puede fallar Por esto Por esto Por esto Por esto Por esto Cinco Cinco Formas Ya El primero Si es que Falla eso Me va a detener Equipo Fácilmente Por tres Horas Profe Hay que Entonces Hay un alto Costo ¿Qué pasa si esto? No profe Eso es Cambiar una Plaquita Y listo Ah ya No es tan Costoso Este La tercera No profe Ahí ya Necesitamos Una empresa Externa Que ven Ah ya Es súper Costoso Esta Mire El costo Es que Podría Dañar La seguridad De un Trabajador Podría Lesionar A un Trabajador Ah es Súper Costoso Y esa La última No eso Nos podría Generar Una multa Por el Medio Ambiente Profe Porque Aquí El aceite Ya Ah Perfecto Entonces También es Costoso Todo lo que Sea Consecuencia Llévenlo Siempre Analizarlo Asociado A los Costos ¿Ah? En cambio Lo que son Los efectos Es como Ese modo De fallo Me avisa Me avisa De que Está En proceso De generarse ¿A qué hago eso? Referencia El efecto Es el síntoma ¿Ya? El efecto Es que si Ese modo De fallo Es Evidente Al operador Hay modos De fallo Que el operador Nunca se va a dar cuenta Hasta que el equipo Se detuvo Completamente Porque No escuchaba No estaban las condiciones No habían alarmas No habían sensores En cambio Hay otros Modos de fallo Que las empresas Fabricantes Se han dedicado A poner sensores Para ver si eso falla Da la alerta ¿Ya? Por lo mismo Cuando uno Se sube a un automóvil Y para qué decirlo En un camión De alto tonelaje Uno se sube En los nuevos camiones De alto tonelaje Y el camión Te habla De partida Te indica Toda su información De operación Las temperaturas De aceite De refrigerante Él te dice Mira Estas son mis condiciones ¿Ya? Y cuando estás Operándolo Te va avisando Mira mis condiciones Aparte tiene Alarma Monitores Touch ¿Ya? Todavía quedan Algunos otros equipos Que aparecen Lucecitas No más Pero Las nuevas Tecnologías El equipo Te va indicando Como sesión ¿Ya? A ese nivel ¿Ya? De De detectar Es un modo de fallo Ese trabajo De ir desarrollando Esa información Y esa alarma Se ha hecho Mediante el análisis De los modos de fallos Que han tenido Los Las antiguas generaciones Las antiguas versiones De su equipo Ha sido un aprendizaje Constante ¿Ya? Entonces Año a año Se va aprendiendo De lo que le ocurría ¿Ya? Al equipo De la Antigua generación Mira esto fallaba acá Entonces la La próxima Nosotros vamos a poner Un sensor Que nos dé esa alerta ¿Ya? Por eso hoy en día Los equipos Son altamente Electrónicos Y con muchos sensores ¿Ya? El efecto De un modo de fallo El efecto De un modo de fallo Piénselo como El síntoma Au El síntoma El síntoma Me dice Que este modo de fallo Se va A generar Por ejemplo Una vibración excesiva La vibración Muchachos Es Un efecto De un modo de fallo La La Aumento Aumento De temperatura Eso es un síntoma De que hay Un modo de fallo Se viene El modo de fallo Ya se está activando Y cuando se activa Ese modo de fallo Va A Generar Una falla Funcional total O una falla Funcional parcial Logrando Que no se cumpla La función Que usted desea De su equipo ¿Ya? Entonces Hoy en día Cuando las empresas Implementan El RCM Empiezan a decir Mira Vamos a buscar Síntomas Y cuando Busque un síntoma Yo voy a buscar La reparación De ese modo de fallo ¿Ya? Para tener Cautelado Que ese modo de fallo No se me vaya a activar Nosotros no queremos Que se active Ese modo de fallo ¿Ya? El RCM Tiene Una hojita Que me dice Mira Por cada modo de fallo Vamos haciendo Ciertas preguntas Y yo te digo ¿Qué tipo de tareas De mantenimiento Tú podrías generar ¿Ya? Es como una pauta Una pauta Que uno dice Mira Tengo este modo de fallo Y te hace una pregunta Oye Ese modo de fallo Si se da ¿Es evidente Al operador? Y uno dice Sí Porque ahora En esta nueva versión Hay una alarma Ah Entonces es evidente Entonces hacemos Otra pregunta De seguridad ¿Ya? Después Otra pregunta De De medios Ambientes Y otra pregunta De operación Pero cada una de ellas Me dice Mira Entonces te recomiendo Este tipo de tareas Una tarea De Mantenimiento Bajo condición O ¿Sabes qué? Mejor Hace una tarea De Sustitución Sustituye ese componente Es lo más Es lo más Efectivo Y factible Es que tú Sustituyas Ese Componente ¿Ya? ¿Qué más Puede ser Te puede decir Mira ¿Sabes qué? Aquí lo único Que tú necesitas Es hacer un rediseño De tu equipo ¿Ya? También te puede decir Mira Aquí Es preferible Que el componente Falle Y cuando falla Tú lo cambias Pero tú tienes Tienes todo el procedimiento Para cambiar Para que no te demores más Del tiempo Que deberías demorarse ¿Ya? Y eso se le llama Ningún mantenimiento Programado ¿Ya? Muchachos El RCM también Te dice Oye Trabaja la falla No te preocupes Trabaja la falla Eso no es malo Pero Después de que haces El análisis De que ese modo De fallo Cuando se produce No vaya a lesionar A nadie No vaya a contaminar No me vaya a detener Todo el proceso ¿Ya? Porque hay Componentes Que fallan Y no tengo por qué Correr Hay que reparar No Démonos Démonos un tiempo Deja que Que el equipo Termine de hacer Su recorrido Y ahora Tíralo para el ladito Y lo reparamos Rápidamente Hay que tener Esa inteligencia Porque Algunos Me fallan Y hay que O algunos piensan No, puro mantenimiento Predictivo En donde vamos a tener Que estar Constantemente Monitoreando todo No, hay elementos Que no tenemos La necesidad de monitorear Imagínense que tengamos Que estar monitoreando El filtro De un automóvil El costo De un automóvil Se lo iría a las nubes Si sabemos Que el filtro Dura Más Menos ¿Ya? 10.000 kilómetros O 15.000 kilómetros Cambia uno Cada 10.000 kilómetros ¿Ya? No, profe Acá el filtro Dura 5.000 horas Bueno A las 5.000 horas Será Pero Vamos a poner Sensores Para que me diga No No va a valer la pena Obviamente Depende La envergadura También Si Si yo estoy hablando De un cambio de aceite De un motor ¿Ya? Porque el cambio de aceite También es una actividad De sustitución Si voy a hablar Del cambio de aceite Del motor Que son 7 litros A todo Reventar En una máquina Más grande En un equipo Un automóvil Un poco más grande ¿Ya? En un camión De alto tonelaje Estoy hablando De 30 100 veces 7 Sí Fácilmente ¿Ya? 100 veces La cantidad De aceite Más de alguna ocasión En algunos componentes ¿Ya? En algunos sistemas ¿Ya? Entonces Ahí No me conviene Quizás decir No A las 100 horas Voy A la No sé A ver 500 horas A las 500 horas Voy a hacer Cambio de aceite No Prefiero Ir monitoreando El aceite Y ahí Hago una tarea De condición Digo A ver Voy a sacar Una muestra De aceite A las 125 Hora Voy a ver Cómo está El aceite Y voy a ver Si este aceite Me permite Continuar O no Lo mismo Voy a hacerlo A las 250 Lo mismo A las 375 A las 500 Y me doy cuenta Que a las 500 El aceite Sigue En un Buen estado ¿Para qué Lo voy a Cambiar? El cambio Es muy Costoso Es más Barato Sacar Estas Muestras Y enviarlas A una Empresa Las muestras De aceite Hace Uno Siete Años Atrás Estaban A 10 Dólares Y hoy Deben estar A unos 15 Dólares A todo Raventar ¿Ya? Entonces Pero Un Un Cambio De aceite De esa Magnitud Estamos Hablando De mucho 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 Más Dinero Entonces Ahí El RCM Te dice No 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 se Le ocurra Estar Haciendo Cambios De Sustituciones Cíclicas A ese Elemento Va a perder Mucho Dinero ¿No? El RCM El Mantenimiento Centrado En la Confiabilidad ¿Ya? Asocia Siete Preguntas ¿Ya? Y se le llaman Las siete Preguntas Básicas Del RCM ¿Ya? Son siete Preguntas Que cada Una de Esas Preguntas Se Contesta Con esto Que vimos Acá ¿Ya? La Primera Pregunta Nos dice ¿Cuáles? ¿Cuáles Son las Funciones Y los Estándares De Ejecución Asociados Con el Activo Para Mantener El Equipo A Mantener En su Actual Contexto Operacional Entonces Me Pregunta Por la Función Que era Trasladar Junto Con el Estándar De Ejecución Trasladar Material Desde La Zona De Carguillo Al Chancador Primario ¿Ya? A Doscientas Ochenta Toneladas ¿Ya? A una Velocidad Promedio De Cuarenta Kilómetros Por hora Esa Era la Función ¿Ya? Con el Estándar De Ejecución Trasladar Del Punto A Al Punto B ¿Ya? Un Cierto Material A Doscientas Ochenta Toneladas Como Como Promedio Y a Cuarenta Kilómetros Por hora Como una Velocidad Promedio Si se Cumple Esto En Cada Recorrido ¿Ya? Es que Estamos Cumpliendo Con la Función Profe Hubo Un Un Tema Que Llevó Setecient Doscientas Setenta Ya Puede haber Variaciones Y eso Más que Nada Por Por El Palero No Por Una Falla ¿Ya? Porque Si digo Doscientos Ochenta Uno Siempre Le pone Más Menos Lo Que El Usuario Quiere Dice No Mira Yo También Me Puedo Pasar A Dos Ochenta Y Cinco Ya Ahora Si Me Paso A Trescientos Ojo Eso No Estoy Cumpliendo Con Mi Función Porque Eso Me Va A Traer En Algún Momento Una Falla Entonces Yo También Hago Mi La Segunda Pregunta Dice ¿En Qué Forma Fallará El Equipo Con Respecto A La Función Que Cumple En El Contexto Operacional Y Esto En La Falla Funcional Y Ahí Teníamos Dos Formas De Falla Funcional La Total Y La Parcial Puede Tener Una Falla Total O Una Falla Parcial Usted Ya Sabe Si El Equipo Se Detuvo Completamente Total Al Equipo Profe Algo Le Pasó Y Pudo Andar A Solamente A Veinticinco Kilómetros Por Hora Una Falla Parcial ¿No? Eh ¿Qué Causa Cada Falla Funcional? ¿Cuál Es la Causa? ¿Ya? Yo Les Dije Ese Evento El Evento El Evento Es la Causa ¿Ya? Y Por Lo Mismo El Evento Nosotros Le Llamamos El Modo De Falla El Modo De Falla ¿Qué Ocurre Cuando Sucede Una Falla? ¿Qué es lo Que Ocurre? Ese Ese Es el Efecto O Como Dijo Usted El Síntoma ¿Ya? ¿Cómo Detectar ¿Qué Ocurre Cuando Sucede Ese Ese Modo De Fallo ¿Ya? Empezó A vibrar Eso Es lo Que Ocurre Cuando Sucede Esa Falla ¿Ya? O O Una Disminución De La Presión ¿Ya? O Un Aumento De La Presión O Una Disminución De Temperatura O Un Aumento De La Temperatura Va a Depender Cada Equipo Cada Equipo Va a Avisar ¿Ya? Y Según Cada Equipo Al Que Estemos Haciendo Referencia ¿Ya? El Impacto ¿Cómo Impacta Cada Falla ¿Ya? Y Aquí Tengo La Consecuencia O Como Les Dije Ese Impacto Económico En En El Negocio ¿Ya? Por Seguridad Por Medio Ambiente Por Operación Y La Última Dos Es Algo Que No Hemos Visto Pero Se Los Dije En Algún Instante Que Es Esa Esa Planilla En Donde Nos Vamos A Hacer Pregunta ¿Ya? Donde El RCM Nos Dice Mira Hágase Estas Preguntas ¿Ya? Y Ese Se Le Llama La Hoja De Decisión ¿Ya? Entonces Me Puede Hacerse Para Prevenir Cada Falla Funcional Ahí Nos Generamos Una Acción Proactiva Como Sustitución Cíclica Reacondicionamiento Eh Una Tarea De Condición En Donde Yo Busque Alguna Condición En Donde Busque Un Aumento De Temperatura Una Vibración Extraña ¿Ya? Pero Cuando No Puedo Prevenir ¿Ya? Cuando No Puedo Prevenir Esa Falla ¿Qué Puede Hacerse Si No Se Conoce Una Tarea De Prevención Adecuada? Bueno Voy a Tener Que Hacer Un Rediseño O Hago Una Búsqueda De Falla O Finalmente Lo Que Podría Hacer Es Que Falla El Componente Y Lo Reparo Una Vez Que Falló No Me Trae Mucha Consecuencia Ese Modo De Fallo Así Que Me Permite Dejar Que Falle ¿Ya? Vamos A tomar Un Brain Muchachos ¿Ya? Porque Entre La primera Etapa Que Tuvimos Esa 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 No Desde Las Nueve Como No Hemos Parado Ya Vamos A tomar Un Pequeño Break Y Nos Vemos Ahora Sí Entonces Como Les comentaba Anteriormente El Proceso El Una Una De Su Etapas Fundamentales Es La Definición De Una Función Principal El El Por Qué El Por Qué Este Silo Se Encuentra Ubicado Ahí ¿Qué es Lo que Hace? ¿Cuál Fue La El Desarrollo Del Diseño Que Hizo Que En Este Proceso Productivo Dejáramos Ese silo Ahí O Por Qué Este Camión Tiene Que Estar En Este Proceso Obviamente Uno De Inmediato Llamaría Indicaría Que Tiene Una Clara Un Claro Objetivo Una Clara Función De De Transportar Pero Qué Es Lo Que Transporta Cuánta Carga Puede Transportar Cuál Es La Lógica De Velocidad Promedio Que Tiene Que Tener Todo Eso Me Cumple Para Poder Desarrollar La Función Primaria Lo Mismo Que Esta Máquina Que Ya Tomando Todo El Proceso De La Celosa Y Todo El Trabajo Genera Rollos De Papel Pero Ese Desarrollo De Papel Lo Tiene Que Hacer Bajo Un Estándar Tantos Rollos De Papel Por Hora Con Tanta Dimensión De Espesor De Debe Tener Cada Uno De Estos Rollos Etcé Entonces Claramente Se Tiene Que Satisfacer Esas Necesidades Porque De Esa Manera Yo Puedo Tener Un Proceso Productivo Confiable Entonces El Mantenimiento Centrado En La Confiabilidad Me Permite Eso Que Mi Producto Al Final De Todo El Desarrollo Desde La Cerradera El Transporte Los Hilos La Inyección Del Líquido Negro Para 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 Finalmente Sacar Un Rollo De Papel Esta Empresa Llega Hasta El Rollo Papel Después Obviamente Se Lo Vende A Otra Empresa Que Esa Empresa Genera Un Cuaderno Que No Solamente Requiere Del Papel Requiere De Alambres Para Hacer Todo El Tema De Los Espirales Alguna Máquina Que Vaya Generando Las Cuadrículas Etcé Pero eso Ya no es Parte Del Proceso Que Nos Toca Atender A Nosotros Eso Ella El Cliente Verá Lo Que Hace Mi Proceso Es Entonces Ahí Nos Vamos A Cansar Pregunta De Que Necesito Que Haga El Sistema De Que Quieres Que Sea Capaz De Desarrollar Y Cuál Es La Razón Principal De Por Que Está Aquí Y En Cambio Un Modo De Fallo Es El Evento Que Origina La Pérdida De Función Puede Ser Total O Parcial Como Suciedad Corrupción Erosión Lubricación Inadecuada En 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 Entre Entre Fractura Se Fracturó Un eje Se Fracturó Se Rompió Una Vanguera Etc Se Se Soltó Una Un Un Niple De Conexión La Clave Entonces De Todo Este Desarrollo Del RCM La Clave A Donde Tenemos Que Apuntar Es Que El Mantenimiento Los Planes Y Las Actividades De Mantenimiento Que Nosotros Vamos A Crear Están Orientados A A Detectar Y Darle Respuesta A Cada Modo De Fallo Estos Modos De Fallo Nosotros No Podemos Permitir Que Aparezca Entonces Nuestras Tareas Están A A A A Esos Modos Y Siempre Tenemos Que Investigar El Qué No Quién No Busco Culpable Busco Entonces Qué Ocurrió Para Mejorar Eso Tal Como Los Análisis Causa Ray Tienen La Mima Perspectiva Teniendo Nuestro Equipo Seleccionado Muchos Equipos Son Muy 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 Robusto Muy Muy Grande Y Voy a Tener Que Quizás Ir Desarrollando El Análisis Por Subsistema Por Ejemplo Aquí Está El Subsistema De La Unidad Motriz Que Tiene Componente Como La Rueda De Capacho Como La Unidad De Translación Que Tiene Elementos Como Los Capachos Un Reductor Un Motor Eléctrico Por Otro Lado Tengo Una Unidad De Transportadora Y Recuerde Que La Rotopala Internamente Tienen Correa De Transportadora No Solamente Esa Rueda Que Va Sacando Mineral No Sé Si Tengo La Foto De La Rotopala Para Aquel Que No 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 Tengo La Foto De La Rotopala Pero Veamos Para Para Los Que Quizás Algunos De Ustedes Dirá Que Es Una Rotopala Rotopala Una FAM Estas Son Famosas Eh Ahí Usted Puede Apreciar Que Tiene Su Rotopala Esta Rueda De Capacho Va Sacando El Mineral Del Cerro Específicamente De Un Cerro De Una De Un Cerro De La Exiliación Va Sacando El Material Inerte Eh Ese Material Inerte Eh Lo Va A Ir Dejando Eh Lo Va A Ir Dejando Eh Mediante Cinta Transportadora A Lo Va A Entregar A Otro Sistema Que Vienen Otros Procesos De Transporte Puede Llevarlo A un Camión Normalmente Se Transmite El Material A Otra Cinta Transportadora A Otra Cinta Transportadora Hasta Que Llega Una Cinta Que Es Radial Y Va Botando En Botadero Porque Ese Material Ya Está Estéril No Ya No Ya No Hay Nada Más Que Sacar Ese Material Que Quedó Dentro De Esa Pila De Exiliación Ahí Se Ve Por Ejemplo Cómo Va Comiendo Ese Cerro De Material Fertil Ese Solamente Estéreo Se Se Ordenan Estas Pilas De Exiliación Y Se Van Inyectando Sobre Estas Pilas Ácido Para Ir Sacando El El Cobre De De Estas Pilas Y Abajita Hay Canaletas Que Vamos Tomando Todo Ese Ácido Que Viene Con Cobre Después Hacemos Un Tratamiento De Esto Nos Vamos Separando Y Después Llegan A Esta Colmena Donde Salen Los Cátodos De Cobre Ahí Está Trabajando Full Ya Esta Esta Rotopala Y Una De Las Rotopalas Más Grandes Del Mundo Está En Codelco Por Si Acaso En Tichokigamata Si mal No Recuerdo Una De Las Divisiones Ahí Entonces Como Es Un Equipo Tan Grande Pensar En Hacer De Inmediato De Todo El Equipo También Es Complejo Y Como Un Equipo Tan Grande Nos Vamos A Dar Cuenta Que No Tiene Solamente Una Función Principal Sino Que Puede Tener Más De Una Función Principal Por Ejemplo Esta Tiene La La Función De Extraer Mediante La Rueda De Capacho 1500 Toneladas Horas De Ripio Desde La Fila De Exiliación Mantener Una Velocidad Constante De 3.2 Metros Por Segundo Ya Las Correas Transportadoras De La Pluma De Carga Y De Descarga Hay Dos Cintas Transportadoras Al Interior Girar La Rueda Girar La Rueda De Capacho A Una Velocidad De 9.6 Revoluciones Por Minuto Trabajar Con Una Potencia Hidráulica Del Sistema De 110 Kilowatt Entonces Cada Una De Esas Propuestas Que Nosotros Vamos A Entregar Como Función Principal Las Vamos Analizando Vamos A Analizando Por Ejemplo El Componente Esta Rueda De Capacho Con Su Función Pero También Podríamos Desarrollar No Solamente El Componente Sino Que Si Mi Equipo Es Más Pequeño Yo No Hago Todo Este Trabajo De 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 Haciendo Un Despiece O Una Fragmentación Del Equipo Sino Que Lo Trabajo Bueno Un Todo Pero Ya Cuando Son Equipos Más Grandes Es Mejor Ir Trabajando Por Sistema Por Sistema Entonces Una Vez Que Tengamos Cada Uno De Estos Componentes Claritos Buscamos La Función Del Componente Vemos Los Diferentes Fallos Funcionales Totales Y Por Cada Falla Funcional Total Yo Podría Tener Más De Un Modo De Fallo Por Ejemplo Si Analizamos Mantener Girar La Rueda De Capacho A Una Velocidad De 6.9 Por Minuto Yo Podría Tener Que La Rueda De Capacho No Gira Y Podría Haber Sido Por Un Por Una Rotura De Los Dientes Que Tiene El Motor Reductor Ahí Tengo Mi Primer Modo De Fallo Puedo Tener Un Segundo Modo De Fallo Asociado A La Rotura De Un Eje Puedo Tener Un Cortocircuito En Los Motores Y Eso Me Genera De Inmediato El No Funcionamiento De La Rotopala Por Otro Lado O Sea La Rotopala Se Va A Poder Mover Pero No Va A Poder Mover Su Rueda De Capacho Porque Aquí Estoy Analizando Los Componentes Pero No Me Sirve Es Igual Va A Ser Una Falla Total Porque Que Saco Con Que Se Mueva La Pala Si No Me Genera El Sacar El Mineral Por Otro Por Otro Lado Tengo Una Falla Funcional Parcial Que Ahí Podría Ser Un Desgaste Abrasivo Y Agresivo De Los Dientes Lo Que Me Generaría También Me Estaría Generando Un Problema Un Problema Que Estaría Asociado A Una Falla Funcional Parcial Un Rodamiento Que Está Atascado También Me Va A Genera Una Falla Parcial Porque La Rueda De Capacho Tal Como Lo Habíamos Indicado Antes